Muy bienvenidos a todos, bienvenidos a la mano de reviews en un video donde vamos a hacer un versus, hacer una comparativa Contarte un poco las características del Z Flip 4, este teléfono hermoso plegable Y el Z Fold 4, el teléfono plegable más premium de la marca Samsung Y según lo que muchos dicen, el mejor plegable de occidente Te voy a decir a quien le recomiendo comprar el Z Fold 4 A quien le recomiendo comprarse este Flip 4 Y a quien no le recomiendo ninguno de los dos Vamos En principio como siempre contamos un poco las características Tanto el Z Fold 4 como el Flip 4 comparten el mismo gran procesador El Snapdragon 8 Plus de primera generación En cuanto a memoria RAM, el Z Fold 4 viene con 12 GB de RAM Y el Z Flip 4 con 8 GB de RAM La configuración de almacenamiento va de los 256 hasta el TB en el Z Fold Y desde los 128 a los 512 en el Z Flip En cuanto a la batería, sobre todo estuve probando este Z Fold 4 Me pareció espectacular El día te dura completo, es una batería de 4400 mAh Lo cual no es súper extremadamente grande Pero usándolo en un modo normal te va a durar el día completo Inclusive un poquito más En el video donde hice el viaje con el Z Fold que te lo dejo en las etiquetas Yo demostré que no solamente me alcanzó a mí Sino que aparte de eso, compartí la batería con distintos dispositivos Así que está bárbaro en cuanto a eso Lo cargué con un cargador de carga rápida de 25W Y carga de 0 a 50% en 30 minutos Y un poquito más de una hora llegas al 100% Así que tenés batería para rato y la cargas súper rápido En cuanto al Z Flip tenemos una batería de 3700 mAh Lo cual tiene mucho sentido Porque simplemente tiene una pantalla Que sería más grande que esta Que tenemos en el Z Fold que es de 6,2 pulgadas Contra 6,7 Pero no tenemos más que una pantalla chiquita De 1.9 acá Que no va a consumir mucho Así que tiene sentido que este tenga 4400 mAh Y este 3700 mAh En los dos casos me llegó el día completo Así que sin ningún tipo de problemas en este apartado En cuanto a las cámaras En este celular tenemos unas cámaras Que realmente son espectaculares Lo he mostrado también en el viaje Y les recomiendo ver ese video Tenemos una cámara principal de 50 megapíxeles Una cámara ultra gran angular de 12 megapíxeles Y un telephoto de 10 megapíxeles Con zoom óptico de 3x Que la verdad que está muy muy bien En cuanto al Z Flip Tenemos en la parte de atrás Dos cámaras Una de 12 megapíxeles Que es la principal Y otra de 10 megapíxeles En la parte interna en el Z Fold Tenemos otra cámara Que la verdad que da pena Es una cámara de 4 megapíxeles oculta Está bastante bien resuelto El tema de cómo lo ocultaron Pero realmente salvo para videollamadas Y la verdad que me daría vergüenza Hacer una videollamada con esta cámara No la utilicé Y no la utilizaría Y no la recomiendo Diría que labure más este aspecto De la cámara de adentro De la pantalla de 7,6 pulgadas La cámara delantera De la pantalla de afuera del celular Si ya estamos hablando De una cámara de 10 megapíxeles Que funciona muy bien Es muy buena Así que bueno En este caso La verdad que recomendable En cuanto al Z Flip 4 Simplemente tenemos Como tenemos esta pantalla Tenemos esta cámara De 10 megapíxeles Que funciona también muy bien Aunque al tener la función De la pantalla acá Y acceder a la cámara De una manera tan fácil Si presionamos dos veces El botón de power Aparece la cámara En la pantallita De 1,9 pulgada Que es muy práctico Y encima de todo Si presionamos dos veces La pantalla Nos pasa de horizontal A vertical Esto es ideal Para blogueros La verdad que esto Es súper práctico Y esto hace que nunca más Utilices la cámara delantera La cámara de la selfie Te salen las mejores fotos Con la mejor cámara Lo mismo pasa con el Z Fold Pero lo que tiene Este celular Es que tiene una practicidad Miren el tamaño Esto es bárbaro La verdad que a mí Me encantó el tamaño Y justamente Va a ser una de las recomendaciones Que voy a dar Al final del video En cuanto al Z Fold Tenemos una cámara mejor Porque es la misma Que el S22 y S22 Plus No el Ultra Pero para utilizar Esta función En donde queremos utilizar La cámara principal Y vernos Para enfocarnos Y demás Bueno Tenemos un celular más grande Para manipular Pero bueno Tenemos mejor cámara Un celular más grande Una pantalla más grande Miren Esta función me encantó Entonces Yo estoy usando La cámara principal Pero a la vez Estoy enfocándome Y eso está buenísimo Realmente me vino muy bien En el hecho de sacar fotos Eso estuvo espectacular Como les dije El procesador Es excelente El Snapdragon 8 Plus De primera generación Es el procesador insignia De Qualcomm Y es excelente Y lo probamos en juegos De hecho Muy pronto se viene Un video sobre juegos Y ya está listo Te lo dejo en las etiquetas O abajo en la descripción Probando el Z Fold Creo que es uno De los teléfonos Que si sos gamer Tenés que comprarte Olvidate del tema De la raya del medio En la pantalla Porque si bien Se nota Justamente cuando estamos En blanco Y si hago así Se nota Cuando estamos en juegos Con alta resolución No lo vas a notar En cuanto al táctil Tampoco Porque justamente En juegos de shooter Y demás Necesitamos presionar En el medio Y la verdad Que yo no lo noté Jugué varias horas Eso sí Obviamente En juego Te va a durar Aproximadamente 5 horas continuas De juego En cuanto a temperatura En juegos Y Levanta Temperatura Como cualquier otro celular Normal No vas a cocinar Un huevo frito Arriba del teléfono Así que no te preocupes Levanta temperatura Pero de manera normal Así que para juegos Te lo recomiendo Pero muy De hecho Creo que es el mejor Celular para juegos O por lo menos El que yo he disfrutado En este aspecto Inclusive Hasta lo ha disfrutado Mi hija Jugando a juegos Tipo Pobies Y todo eso Y no quería Que se vaya Este celular De la casa Así que Se los recomiendo Otro punto A tener en cuenta Si te querés comprar El ZetaFall Es la multitarea El tener esta pantalla Enorme Y el que tenga Android 12 Large Porque tiene Android 12 La última versión Pero Android 12 L Que está justamente Adaptado Para pantallas Plegables Pero además de eso Para tablets Entonces Que tiene La posibilidad De adaptarse Los juegos O las aplicaciones A esta pantalla Y además de eso Tiene la opción De darnos Alguna funcionalidad Extra Cuando Ponemos La pantalla Así Por ejemplo Podemos estar Mirando un video De YouTube Y a la vez Contestando comentarios A la vez Se va adaptando Dependiendo Como lo estemos Utilizando De hecho Hay juegos Que vos Estás jugando Con la pantalla De afuera Abrís Y seguís jugando Con la pantalla Grande Así que Para lo que es Productividad Para lo que es Juego Para lo que es La persona Que está todo el día Utilizando el celular Incluso editando O mandando correos Electrónicos Esto Es genial Porque básicamente Lo que tenés Es un celular Y a la vez Tenés un iPad Mini O una tableta Acá Y eso No lo encontré En ningún celular Ahora Habiendo dicho Las características Principales Bueno En cuanto a resistencia Si te preguntas El tema De la pantalla Plegable Yo creo que Ha avanzado Mucho la tecnología Tendremos que ver Con el tiempo Como responde Esto Ha habido Algunos problemitas Sobre todo Con el film protector Que viene Acá Pero Yo creo que Es la cuarta generación Y ha avanzado Un montón En cuanto A lo que Era En su primera generación En lo que era En la segunda Y en la tercera También se han notado Los cambios Estamos hablando De una pantalla Que ya es más resistente Una bisagra Que es más resistente Pantallas Ambas De 120 Hz AMOLED La verdad que Estamos ante un dispositivo Que avanzó Muchísimo Y que hoy en día Es un dispositivo Que creo Que puede tener Cualquier persona Y que puede llegar A elegir Pero Pero Si realmente Tu uso Es de trabajo De contestar mensajes Y nada más Por ahí Te tendrías que ir A otro tipo De celular Y si te gustan Los plegables Yo me iría En ese caso A este Este es un celular Que es súper práctico Para cualquier persona De oficina Para justamente Personas que no tienen Mucho lugar Que quieren llevar En la cartera Bolsillos chiquitos Es muy práctico Y a la vez Es muy potente Porque tiene el mismo Procesador que el Z Fold Tiene buenas cámaras No llega a ser Lo que es el Z Fold 4 Pero son muy buenas cámaras Tiene la ventaja De esta pantillita Acá afuera Que a la vez Que nos dice La hora Las notificaciones Y demás Tenemos la posibilidad De ir cambiando Y poner widgets Y tener accesos rápidos Directamente Sin necesidad De abrir el celular Entonces Tiene esa practicidad Ahora Habiendo dicho Esto Creo que es muy práctico Que tengas la pantalla Pero Cuando lo abrimos Es exactamente Lo mismo Que tener un celular común Entonces Yo creo que El que elegiría Teniendo en cuenta Que tenemos un riesgo En esta tecnología Que si bien está avanzada Que es la tecnología Playable Bueno El público Que lo va a elegir Va a ser el público Que simplemente Le gusta O sea Tenemos un público De bloguero Que se lo recomiendo Porque tenemos Una cámara espectacular Super práctica En la mano Pero realmente También tendríamos Con otros tipos De celulares Esa misma cámara O inclusive A veces mejor Entonces El público Que elegiría Este teléfono En particular Es El que tiene Todas las condiciones Que les dije Que graba Que firma Que se dedica A las redes Y demás Pero que además Le gusta Porque la verdad Que este es un teléfono Para aquel Que le gusta Vos me decís A ver Lo elijo Por tal cosa Puede ser Un fundamento Bueno La pantelita de fuera Porque es plegable Pero creo que El sentido Más grande Que se le puede dar Es cuando Realmente Te gusta El fundamento Es que te gusta Bueno En cuanto a resistencia Ambos celulares Están resistentes Al agua Y no al polvo O sea que tienen Una resistencia IPX8 Ya lo habíamos probado En agua Y funciona perfecto Bueno Si tenemos que comparar Los dos plegables Estos que tengo acá El Z Fold Es para gente Hiper productiva Y nos agrega Muchísimo Al ser una tabla Este tamaño De pantalla En donde podemos Utilizar la multitarea Y además Afuera tenemos Una pantalla Normal Como de cualquier celular Entonces Tenemos un celular Que se conviene A la tabla Acá tenemos Un celular Que tiene Un sistema plegable Y una pantallita Afuera Que le da Más productividad Que nos ayuda En algunos aspectos Pero que tampoco Es fundamental A la hora de elegir Esto Elegilo Si te gustó Realmente es un celular Que a mi personalmente Me gustó Muchísimo Realmente lo recomiendo Es muy bueno Muy potente El tema es Pagaría más Por este celular Que uno común Eso lo haría Cualquier persona Que simplemente le gusta Pagaría más Por este celular Que se convierte En una tablet Y me da mayor productividad Y encima de todo Hay un montón de aplicaciones Por el Android 12 L Que se adaptan Y que me dan Otra funcionalidad Y aparte Que es compatible Con el S Pen Que me da más funcionalidad Si Lo pagaría totalmente Inclusive Me hace dudar Muchísimo Si sigo un iPhone Porque creo Que esto Es la evolución Natural De los teléfonos Por lo menos Es una innovación Estábamos muy acostumbrados A este tipo De teléfonos En donde Bueno Le van mejorando La cámara La pantalla Y demás Pero sigue siendo igual Lo mismo Acá tenemos una innovación Tenemos algo distinto Entonces Creo que es eso Y hasta acá llegó Esta especie De review Comparativa Me gustaría que me dejes un mensaje ¿Qué te parece este tipo de video? Si querés más Si se me pasó algo Hacemelo saber Y voy a intentar contestártelo En los comentarios Te voy a invitar Como siempre A que te suscribas Por acá Por acá la mano Tecno Que es el canal principal Y por acá un video Relacionado al Z-Pol Nos vemos en próximos videos Chau 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 ¡Gracias!